Bienvenidos a un nuevo video para Monster Legends, en el video del día de hoy veremos principalmente lo que sería lo nuevo al menos de esta temporada, en teoría más o menos nuevo Bueno, también hablaremos sobre un tema bastante relevante, el cual, bueno, creo que a muchos conocerán el porqué Y bueno, viendo ahora las recompensas, el señor de las runas en el puesto 3098, bueno, la verdad bastante bien esas gemas Para un futuro, digamos que saldrá un video sobre cómo sacar esto, pero dado que lo estoy juntando con el video de todos los eventos, digamos, entonces va a tomar un su tiempecito Así que bueno, recojo estas gemas, bueno, el club de caza, que al menos son 5 vallas Bueno, este reto de temporada, bueno, no me sale de qué es este reto, el cazar recompensas, bueno, 50 vallas, la verdad bastante bien Y luego nos dice la temporada, bueno, esto es algo nuevo, en el cual nos dan la recompensa al final, o sea, casi siempre era de última instancia O sea, bueno, casi, bueno, nunca daban esto, pero bueno, al menos un poquito Ya que como era el último, entonces ya no valía la pena, digamos, ponerse serio Y bueno, reclamo lo que sería esta recompensa, abandonando el grupo Ah, bueno, me saca del grupo en el cual estuve metido en eso, la verdad no sé por qué Pero bueno, el pase de batallas y el pase de leyendas, por así decirlo Así que bueno, la temporada 6, el banco de laberinto, bueno, esto es como si fuera nuevo Pero bueno, esto es una pequeña oferta que solo sale, o sea, es bastante barata Recuerdo que en un principio salió con gemas, que podías comprarla con gemas Creo que eran 50 o 75 gemas por todo esto La verdad, en un principio era así, pero bueno, lo cambiaron para que fuera con dinero real Y bueno, estos cofres que fueron los que conseguía ahorita mismo Bueno, una reliquia de diamante en esto, la verdad viene bastante bien Ya que al menos como material para crear sirve o para subir de experiencia Y luego, el torneo de la temporada alfina, es decir, del PvP No pude subir muchas copas, ya que estuvo muy complicado Hay bastantes ancestros y la verdad que con el típico combo no es que se pudiera hacer mucho Si se les puede dar combate y si sabes controlar bien la pelea, digamos Puedes llegar a ganarles, pero bueno Esto puede que más de alguno diga, oye, pero ¿qué combates fueron esos? Bueno, ya lo van a ver hoy mismo en la tarde, que suele ser, digamos, la hora común donde subo siempre el video, digamos, del día Ya que, como ya lo comenté, en un tiempo algo lejano, digamos Yo suelo subir nada más un video al día Pero en casos especiales, como hoy, digamos que es el inicio de temporada Es en donde suelen subirse dos, pero lo común es que solamente sea uno Sí, bueno, el video con estos combates Digamos, adelantándoles un poco Lo van a tener hoy en la tarde Y recomiendo que lo vean hasta el final Porque sí, fueron combates muy locos Algunos, digamos, fueron algo monótonos Pero hice, digamos, una pequeña edición ahí Para que no se sintieran mucho Pero, recomiendo verlo nuevamente hasta el final Porque, la verdad, ustedes mismos van a ver el porqué Es de que recomiendo eso Y bueno, recojo esto Bueno, esto ya es, digamos, de la biblioteca No tiene nada que ver Y aquí se abren estos solos Ya que ya no se pueden acumular Por lo cual, esa reliquia la hará bastante bien Y solo eso, nada más Bueno, solo servirá para otras cosas Y bueno, los resultados del equipo también Bien, bueno, la verdad Yo tampoco he estado haciendo muchos combates Pero bueno, este cofre Bueno, más todavía, hace bastantes cosas Terminé en el puesto 156 La verdad, yo solamente estoy haciendo puntos Por conseguir lo que sería la Astronita Que dan de forma semanal Por lo cual, el conseguir Espero yo, ahorita vamos a ver, digamos Esto Ya, el estar consiguiendo 600 de Astronita De forma semanal O sea, para mí me viene bastante bien Porque puedo subir a lo que serían Los monstruos galácticos top Que varios de ellos todavía se mantienen En el meta Por lo cual, el estar sacando esto De forma semanal Más lo que se sacó diario O sea, por así decirlo A la semana soy capaz de sacar 700 más 600 En total son, ¿qué? 1300 a la semana Por lo cual viene bastante bien Ya que prácticamente en dos semanas O sea, ya tienes un rango 3 Y en un mes ya prácticamente Ya está a rango 5 Por así decirlo Entonces, la verdad, bastante bien Y bueno, el otro Que sí, la verdad Es algo complicado hacerlo Porque no tengo todavía Muy buenos monstruos Por así decirlo Y bueno, reclamo esto Que siempre son recompensas gratis Por lo cual siempre sirven Y bueno, ya se acabó El millón de anuncios Así que bueno Hablaremos primero sobre El laberinto Esto digamos Solo voy a hacerlo por encima Ya que bueno El laberinto siempre suele ser común Y bueno, aprovechando Ya que todavía estoy a A tiempo, digamos El laberinto, digamos O sea, su mecánica Que tal vez algunos se pregunte Cómo es que funciona Es la misma que todo O sea, bueno Esto hasta que ahorita se abrió El cofre de campeón Bueno, 50 de vallas heladas Y 100 de eso Por lo cual viene bien Lo único que tienes que hacer Durante los eventos Del laberinto Sea el que sea Es de que tienes que Recolectar oro Y Recolectar lo que sería La comida Esto debes de fijarte Siempre que te den 50 fichas En el de comida Y en el de oro Deben de darte Como mínimo 30 Luego Lo que tienes que hacer Son los cruces En los cruces La verdad Bueno Este viene bastante bien O sea, estos cruces Para los que no tienen Así que yo Por sacar Más de Ankitron Cuando haces un cruce Tienen que darte 50 fichas Y cuando Eclosionas En teoría aquí Debería de darme Esto Que bueno Esto lo tenía Solo por La colección Debería de dar 50 fichas Pero no salieron Digamos En la contraparte Por lo cual Aquí es en donde Yo digo De que cuando Hay un evento De laberinto Al menos Para mí Ya que yo lo he visto Muchas veces así Es de que Debes de tener Al menos Dos espacios En la torre ¿Por qué? Porque hay veces Donde el juego Se buguea Y muchas veces Como que Aparenta Que te da Las fichas Pero luego Ya no te las da Entonces Siempre Bueno Al menos Yo recomiendo Siempre tener Dos espacios Y Digamos que Puede que alguno Diga Oye Solamente compra algo Y ahorita Vamos a ver O sea Que yo recuerde O sea Si no pones Un huevo Aquí Antes Da igual O sea Los huevos Que estés Inclusionando No te va a dar Las 50 fichas Esto es algo Digamos que Yo he estado Experimentando Por todos Estos años Y a mí Siempre Ha sido así Entonces Veamos ahora Si O sea No me No me dio Las 50 fichas Por lo cual Lo que yo hago Siempre Aunque tenga Que gastar Gemas Es Coloco Un huevo Repito Lo que es Este cruce Para poder hacerlo Cada 4 horas Y ahora Si Vengo aquí Compro Lo que es Un Fighter Solamente Para poder Digamos Hacer Nuevamente Lo que sería La tarea De eclosionar Un monstruo Y ahora Si Tiene que dar Las 50 fichas Porque En teoría El juego Piensa De que Ya colocaste Uno Por lo cual Ya Digamos Como que Te libera Eso Y aquí Están Entonces Esto es algo Que yo les he dicho Siempre A mí me ha Pasado así Es por eso De que yo Lo hago así Primero Hago cruces Dejo Este huevo Aquí Luego vuelvo Aquí Pongo Otro Aquí Y ya Con la puesta Digamos Ya el juego Ya lee Digamos Que tiene que Darte Las 50 fichas Porque Ustedes mismos Vieron De que Eclosioné Un monstruo Mítico Y eclosioné Un común Y no me estaba Dando las 50 fichas Entonces Eso es algo Que tienen que tener En cuenta siempre Y con la comida Tienen que ser 50 Y ahí está Y bueno Ahorita Voy a hablar Con ese tema Y lo siguiente Es alimentar Que bueno Eso no es que sea Algo muy raro Yo solo recomiendo Que cuando vean Que salen Las 30 fichas Porque aquí Tienen que darles 30 fichas Es en donde Ustedes ya Dejen de alimentar Ya que bueno Ahí dio una Tiene que dar 29 Es porque Como estamos En fin de semana Por lo cual Es bueno Digamos que estén Alimentando Pero si se quedan Sin monstruos Que alimentar Pues bueno Ahí es en donde Van a sufrir bastante Y ahí ya Dio lo que serían Las 29 fichas Y ahí se quedan Entonces Lo siguiente Es nada más El PvP Pero digamos Que ahí solamente Son 15 fichas Por ganar Un combate Bueno Aquí se me cambió El equipo solo Pero bueno Dado que tengo El espacio lleno Digamos Por los anteriores Combates Pues bueno Eso no lo voy a hacer Todavía Cuenta A la larga Si Pero a corto plazo No es que sea Muy importante El hecho es de que Tengas digamos El del oro Comida Eclosión Cruces Y todo Incluso Los mismos cruces Que están durante Esta semana Suelen darte fichas Por lo cual Aquí puedes Digamos Aumentar más La producción De fichas Mientras haces cruces Que yo siempre Recomiendo hacer Estos cruces Al menos uno Durante la semana De la laberinto Y bueno Y con respecto A los descuentos Bueno Aprovechar siempre El del 50% Que suele ser Digamos En las primeras horas En las primeras Cuatro horas Creo yo Ya que ese es el que Siempre digamos Te facilita un poco más El futuro Por así decirlo Y bueno Aquí otra recompensa Y bueno Este es Este Al salir en el laberinto O sea Es el monstruo Gratis Del pase Así que bueno Ahorita vamos a ver Ahora Con respecto A lo que sería El evento de Halloween Que sería digamos El que está activo ahora Aunque no se note La temática Ni nada Ya que seguimos Yendo con la misma Temática y todo Lo primero La comida Ya que si no estoy mal Aquí está Se había filtrado De igual forma Que como Por decirlo Con la manzana De vuelta al cole Que iban a colocar Este tipo de comida La verdad La calabaza O sea Haciendo algo Que ya es muy común Prefería Mejor otro Pero bueno Dado que la comunidad Escogió esto Ya que hubo Una votación Por cuatro tipos De comida Digamos Bueno Durante el tiempo Del laberinto Yo no recomiendo Digamos Que coloquen esto Todos En todas Las granjas ¿Por qué? Porque esto tarda Ocho horas Y en el laberinto Debes de estar Recolectando comida Cada cuatro horas Entonces Prácticamente Si pones En todas las granjas Esto Ya no vas a poder Hacer recolectas De comida Hasta dentro De ocho horas Por lo cual Indirectamente Afecta A lo que sería El progreso Del laberinto Así que bueno Yo simplemente Porque Bueno Creo que Da menos comida Incluso Bueno Si Yo digamos Yo solo Voy a poner Unas cuatro Creo yo O incluso Unas cinco No Seis Voy a poner Tres Porque ya con eso Digamos ya Con cada recolecta Sé que me está haciendo Al menos Un millón de comida Más o menos Por cada ocho horas Por lo cual Viene bastante bien Puede que aumente El número De las granjas Que estén solicitando Eso Pero eso será Después del laberinto Ahorita no Así que bueno Ya con eso Es más que suficiente Luego El evento De Halloween Que es un reto De Halloween Que colocaron Esto lo cambiaron A último minuto Ya que en un principio Iban a ser los mismos Que el año pasado Entonces bueno La verdad Bastante bien Lord Hyman Que sería digamos El único evento Del año Donde puede sacarlo Digamos Ya que Quiero o no Es su evento Exclusivo O sea Es perteneciente Al Halloween Por lo cual Fijo Puede sacarlo El más barato De todos O sea No se conocen Precios Porque estos eventos La verdad Dejaron de usarse Hace muchos años Entonces Solo cuando salen De vez en cuando Pues bueno Más o menos Pero si tuviera Que decirles Así digamos Por memoria propia El más barato Y el más fácil De conseguir Es Fireful El que es Digamos Un poquito caro Es Strikey Trigger Y el que sí Ya es muy caro Es Lord Hyman Por lo cual Yo recomiendo Primero sacar A Lord Hyman Y ya después Van por estos dos ¿Por qué? Porque el Lord Hyman Es mucho mejor Que estos dos Ya que es un Control Bastante seguro Digamos Ya que tiene Recuperación De habilidades Corrupción No Es posesión Terror Tiene Y efectos De tortura Además de que Es capaz de Hacerle counter A lo que serían Las provocaciones De efecto Positivo Ya que es capaz De eliminar Efectos Positivos Antes de Controlar Por lo cual Viene bastante bien Y bueno Ese sería Digamos El reto De Halloween Que sería Al menos La pequeña Cosita nueva Que tenemos No es que sean Muchas La verdad Lo siguiente Es el libro También De Halloween Ya que bueno Colocaron este libro Para que pudieran Conseguir recompensas Que la verdad Recomiendo siempre Conseguirlas Ya que son Recursos gratis Y bueno No debió De haber sido Al revés Bueno Enipias No me acuerdo Si lo tengo Solhager Si bueno Aquí me sale Que lo tengo En el almacén Pero Estarán en el evento De cruces Están en el Evento de cruces Pues bueno Lo saco de aquí No O sea Pones un evento De cruces Donde los monstruos Que tienen que aparecer No están Así que bueno Voy a tener que ver Como lo consigo Ya que 40 llaves No te las encuentras Tiradas En ningún lado Pero bueno El importante Es este Ya que aquí Están los monstruos Al menos De esta temporada Y los que suelen Ser de esta Mecánica Y bueno Recuerdo que también Había colocado Otro libro Déjame ver Déjame ver Uno que era De Monstelvania Creo si no Mal lo recuerdo Aquí está Simplemente Es digamos Por la era saga Así que bueno Este requisito Del libro Va a estar colocado Entonces En las guerras Si sale este requisito Solo vas a poder usar A los monstruos Que están En la última página Solo eso Así que bueno Es otro requisito Basura Digamos Para las guerras Bueno Y luego Creo que tenemos Algo con respecto A las mazmorras Creo que hay una Es especial Si aquí está La de Halloween Que te da Esta ficha Dorada 19 Creo Cofres O sea Un número Impar O sea Siempre daban 20 Pero bueno Uno menos Uno más Nada más No es que sume Mucho En teoría Necesitas a lo que sería Lord Hyman Por lo cual Es digamos Indispensable Que lo saques De primer turno En cuanto al reto Por lo cual Siempre es bastante Importante sacarse A Lord Hyman Para conseguir Lo que sería La calabaza Dorada Que esto digamos Si no te acuerdas El año pasado O si no estuviste El año pasado Es de que Con esa ficha Puedes sacar Lo que sería Un monstruo Mítico Gratis Que puede ser Un galáctico O un Avizal Recordando Esto no te garantiza Uno nuevo Ya que puede salir Uno repetido Que ya tengas Siempre puede pasar Y con la suerte Que muchos Tenemos Digamos Es más que seguro Que eso va a suceder Así que bueno Esto simplemente Por abrirlo Y bueno Creo que solo sería eso Ya que no hay Demasiadas cosas nuevas Y un tema Que quería hablar Digamos en este video Es de que Yo mismo Había dicho Que la cueva del tesoro Iba a ser liberada Posiblemente Esta Esta temporada Pero Digamos que ya se filtró Lo que sería La mecánica De la nueva era Es decir Que monstruos Van a ser Digamos Los Protagonistas De esta era Por lo cual Es muy probable De que Social Point Haya cambiado Y quiera Digamos Sacar la cueva Del tesoro Para todos Porque si Se filtró La información Que iba a ser Liberada Para todos Pero Se desconoce Digamos ahora Si va a ser En la nueva era O si van a seguir Esperando La verdad El que sigan Alargando esto Bastante O sea yo pienso Que no Pero bueno Ya son ellos Los que deciden Esa situación Y bueno Para que Diga que no Me lo estoy Inventando Voy a poner Digamos Lo que sería El Discord De información Filtrada Y ahí vamos A ver Lo que sería Ese mismo Discord Y bueno No esto No es Es esta Y ahí estaría Este Como ya les he dicho Digamos Es el Discord De información Filtrada En el que bueno Ya tenemos Lo que sería Estos monstruos Dentro del juego Pero algo Importante Que tenemos Que ver Es esto Supuestamente La nueva era Va a tener Como mecánica Lo que serían Los superhéroes Por lo cual Ya me vuelo Digamos De que esta era Su lugar De protagonismo Va a ser En lo que sería El planeta De Electra Para el que no lo Conoce Monster Legends Digamos Solamente tiene Dos planetas De momento Los cuales serían Petra Y Electra Que Petra Es en donde Digamos Suceden Todos los Eventos Canónicos Que serían Desde la era Corrupta Apocalíptica Abisal Silvestre Y en este caso Alfina El planeta de Electra Es en donde Suceden Los eventos Canónicos De la era Metropolitana Y parte De la era Galáctica Por lo cual Bueno La siguiente era Va a estar Digamos En este planeta Por lo cual A mi la verdad No Es que me vaya A gustar mucho Ya que si le ponen Como nombre A esta era Digamos Era de Superhéroes O superhero Era Por así decirlo La verdad Sería un nombre Bastante No Por lo menos Que le coloquen Como nombre Era heroica Más o menos Ahí ya tendría Digamos Un poco de Coherencia Pero Los ancestros O al menos El que viene Supuestamente Va a ser Del elemento A luz Todavía No se conoce Lo que sería Habilidades Hasta donde sé Pero bueno Digamos que ya Puedo predecir Un poco Como va a ser Esta era O sea La mafia Los superhéroes Los fundadores De la mafia Posiblemente Sea eso O sea Con la era Al fin Digamos que era Un poco complicado Predecir Que es lo que Iba a pasar Pero bueno Digamos que ya Se nos filtró Esto De que aparentemente Va a ser De una era De superhéroes Probablemente Ya que esto Como dije Es información Filtrada Por lo cual Puede que llegue A cambiar Y bueno Esto ya Están Digamos En el Monster Por lo cual Ya no No es Necesario Aquí Tampoco Bueno Esto si Ya que Aparentemente Va a haber Algo Con respecto Al evento De Halloween Posiblemente Hagan algo Con sus redes O algo así Por lo cual Siempre Manténganse Atentos Al juego Ya que Si aparece Algo Nuevo Que nos Puede llegar Digamos A servir De forma Gratis Bueno Siempre Viene bien Y luego ¿Dónde está El mensaje Que les había Dicho? Recuerdo Que les dije De que La cueva Del tesoro Iba a ser Liberada O sea Yo no les miento En ese tipo De situación Pero Es muy probable De que Todo esto De la Actualización De las mazmorras Llegue hasta La nueva era O sea Ya me vuelo Eso Que va a ser Hasta la nueva era Donde va a ser Todo esto Incluso esto Que la cueva Del tesoro Va a ser Liberada Para todos Hasta la nueva era O sea Es muy probable Que eso pase En ese tiempo Entonces Para los que No estamos En la fase beta Pues lo único Es Digamos Tener paciencia De esperar Hasta donde lleguen Y esperemos Que no Nerfeen Mucho Lo que serían Las recompensas Ya que Los que están En esa fase beta La verdad Que se están Hinchando a células Ya consiguieron Varios Creo que A los ancestros A rango 5 Por lo cual Eso creó Un pequeño Desbalance Principalmente En el pvp Ya que ahí es En donde se nota más Ya que En legendario 1 Como solo hay Mil personas Digamos Los que estuvieron En la En la fase beta Fijo Van a estar En lo que sería Legendario 1 Por lo cual Bueno Como ya dije Esto Como en un principio Yo pensé que iba a ser Durante esta temporada Pero no Por lo visto Lo van a reservar Para lo que sería La nueva era Por lo cual Bueno Habrá que esperar Y si en algún caso Digamos En estas semanas O en este mes Que falta Todavía Llegaran a colocar La cueva Para todos Pues bueno Bien Ahí la verdad Espero yo Que así sea Pero Lo más seguro Es que para los De la fase beta Esto les pase En una de estas semanas Ya que siempre Tienen que estar Atentos Ya que esto Siempre lo Lo prueban Digamos En esa fase beta Y bueno Habrá que ver Que es lo que pasa Así que bueno Voy a regresar A lo que sería El juego Para poder ver Lo que serían Los monstruos Ya que hay varios Que ya Están disponibles Digamos Uno de ellos Es el gratis El de pago El de pvp Pero bueno El monstruo De pago Digamos Es un monstruo De apoyo Con esquivar Y ahorita Vamos a ver Lo que sería Su rasgo Es capaz Si no estoy mal De aumentar El daño Si no estoy mal También elimina Creo que efectos De tortura Incluso Por lo cual Bueno Habrá que ver bien Voy a ver Digamos su hoja Ya que siempre Suben su hoja Al menos Un tiempecito antes Este no es Este Si aplica Daño triple Si no estoy mal No 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 Aplica Potenciado Del 25% Efectos negativos Aleatorios Inmunidad Control Por lo cual Es un soporte O sea No es que directamente Vaya a ser Lo mejor del mundo Lo interesante Al menos De este monstruo Es de que tiene Lo que se conoce Como esquivaria Por lo cual Este gonzo Lo vas a ver Mucho En lo que serían Los gran Master duel Ya que al tener Esquivaria Fijo Digamos Ser bastante Resistente También digamos Puede dar Energía Que bueno Ya eso En los duelos Es bastante fuerte Ya en el pvp O sea No va a servir Para absolutamente Nada Ya que solamente Da energía Y potenciados Pero bueno Ese digamos Sería con respecto Al monstruo De pago Este la verdad Creo que era uno Bastante malo Incluso Creo que no vale La pena Mencionar Aunque bueno Su hoja La verdad No se ha Oficializado Por lo cual Bueno No sabemos Mucho De sus habilidades Al menos Que yo sepa Luego tenemos A lo que sería El monstruo Gratis Que bueno Ese es el Del pvp En un principio Solamente había salido Con estos dos rasgos Pero luego digamos Le cambiaron a este Que este es Una inmunidad A la posesión Y la corrupción De área Esto significa De que Como tiene Protección del rasgo A rango 1 Esta inmunidad A la posesión Y a la corrupción Y el bloqueo De resurrección Van a estar presentes Para todo el combate Hasta que se muera Este monstruo Ya que Al tener Protección Del rasgo No le puedes Eliminar Lo que sería La inmunidad A la posesión Y a la corrupción Por lo cual Este monstruo Digamos De cierta forma Le hace un poco De counter A todos los monstruos Que son capaces De poseer O corromper Por lo cual A rango 0 Ya está dando Digamos Ese beneficio De forma grupal Ya que este es un rasgo Grupal La verdad En ese sentido Lo veo Bastante bien Ya que Con un rasgo Así Es más que seguro Que lo veas En algún punto Lo único Digamos De que creo Que es un control O sea Se hace Counter a sí mismo Ya que es un control Con posesiones Si no Si no estoy mal Tiene pesadillas Tiene True True vision Tiene Odias También tiene Digamos Un odialibro Por así decirlo El cual es De los ángeles Creo que sí Tiene Nanovirus Estamina League Goteo de energía Bueno Principalmente Es un control Con posesiones Nada más Así que Bueno Solo eso Y luego Si no estoy mal Tendríamos A lo que sería El monstruo Del PvP Aunque bueno Este Si no estoy mal Es el de Tails Y este la verdad Lo veo bastante fuerte No conocemos Todavía sus habilidades Al menos Con respecto A su hoja Oficial Si no estoy mal En información filtrada Todavía no hay nada Ya ¿Cómo se llama ese? Se llama Mad Munster Creo yo Guillamancer Creo que no No Flayer No Munster Si es este Supuestamente Sus habilidades Al menos Por lo que se conoce Es de que Es un atacante Con poco daño Es que tenga bastante Pero lo que si es fuerte Es de que es capaz De colocar Efectos de Tortura Como quemadura Maldición Prácticamente Eso es lo que Coloca siempre Arenas Movedizas Se puede colocar Evasión Provoca daño Arenas Movedizas Y aplica terror De forma individual Por lo cual Es un monstruo Torturador Solamente eso Lo único Es de que Su rasgo Si es bastante bestia Ya que es inmune Al control Inmune a las Torturas Por lo cual Este monstruo Es más que seguro Que lo vas a estar Viendo En algunos Que otros Combates Porque Estos rasgos Juntos Suelen ser Bastante bestias Ya que Que no lo puedas Controlar Y que tampoco Lo puedas Torturar Es más que seguro Que la gente Le va a colocar Runas De vida Y si no tienes Deshabilitación De rasgo Estoy completamente Seguro De que vas a estar Sufriendo Para matar A este monstruo Solamente eso Ya que Ya hay ahí No es que tenga Nada sorprendente Y este sería El monstruo Del PvP La verdad En un principio Supuestamente Iba a salir También con Bloqueo De resurrección Pero posiblemente Solo Serpon Se dio cuenta De que Eso iba a ser Digamos Bastante fuerte Por así decirlo Entonces prefirieron Que quitarle Lo que sería Eso Ya que Si En un principio El iba a salir Con lo que sería Bloqueo De resurrección Pero lo cambiaron A último minuto Por así decirlo Hacia lo que sería Inmunidad A las pesadillas Que la verdad Eso ya es bastante malo En cuanto a sus habilidades Pues bueno Es un torturador Con turnos extras Como ya lo vimos En información filtrada Solamente eso O sea Es capaz de colocar Efectos de tortura Como sangrado Shock También tiene la forma De tortura Aleatoria Pero no es que La tenga muy Repetida O sea Si mucho Son dos habilidades Que van a poder Hacer esto La verdad Es un monstruo Malo Pero bueno Como ya lo he dicho Aunque sea un monstruo Malo Dado que salió En el PvP Lo vas a poder sacar A un rango Bastante alto Por lo cual Siempre es recomendable Sacar a ese monstruo Por muy malo Que sea Y luego esta La verdad Saber en donde Va a salir Posiblemente sea De algún cruce O algo No me suena Pero bueno Eso ya lo veremos Cuando salga Ya que Eventos de cruce No hay nada ahorita Y bueno Solo eso sería Con respecto a los monstruos Como ya dije No es que sea Muy diferente Y bueno Ya podemos Digamos Ver un poco Como es que va a ser La siguiente era Ya que Prácticamente son Humanoides Por lo cual Si va a ser En el planeta De Electra Que va a ser La siguiente era Por lo cual Ay 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 Que no les sorprenda Que vuelva a salir Lo que sería El dios Voltaik Ahí Ya que Voltaik Por así decirlo Pertenece a lo que sería El planeta De Electra Y bueno Creo que con eso Quedaría menos Ya visto Todo lo más o menos Nuevo que hay La verdad Me hubiera encantado Que la cueva del tesoro Ya hubiera estado Disponible O que ya hubieran colocado La bendición De los ancestros Ya que siempre Queda bien Para más de algún Video O algo Ya que bueno Yo me estuve guardando esto Pensando que iba a salir ahora Pero dado que ya vi que no Solamente faltaría Reclamar esto Más de algún día Pero bueno Creo que eso sería más que suficiente Creo que ya no hay nada más que ver Creo que ya todo está visto Sí O sea Ya no hay nada más que decir Ni nada En la cueva O sea En el Bounty O sea Ya finalizó Pero todavía dan este pequeño tiempo Para que puedas gastarte Lo que serían las fichas Que conseguiste Por lo cual Yo solo voy a subir A rango 2 A lo que serían estos Y ya con eso puedo Completar más de algún libro O algo Así que bueno Creo que hasta aquí Quedaría Lo que sería ver Principalmente Lo más o menos Nuevo que se muestra En el juego No es que sea directamente Cosas nuevas Ya que Hasta que salga La nueva era Digamos que Estos de esta clase De videos Van a ser Muy similares Ya que No es que salga Algo nuevo Con cada temporada Casi siempre Casi siempre son los mismos Eventos Simplemente Les cambian un poco El color Les ponen un nuevo Monstruo Y ya está O sea Así es digamos Lo que serían Los eventos del juego Actualmente Así que bueno Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Si no lo han hecho Dejen su pulgar también Para que la clase De videos Pueda llegar A diferentes tipos De personas Gracias al mismo Algoritmo Nuevamente Espero que les haya gustado Y conmigo será Hasta el siguiente Chao Chao